El control del censo, del silencio, de arrinconar al autónomo, de arrinconar al que trabaja, al que se esfuerza y de empezar a meter a los suyos, que son vividores de lo público, desde lo público, como están haciendo en Navarra, en Cataluña, utilizando la lengua como pretexto, como barrera y, por supuesto, dando dávidas y colocando siempre al que está cercano al poder para ir arrinconando mientras tanto la sociedad libre, esa ley, esa espiral del silencio y de los gobiernos Frankenstein no está solo en Moncloa, está en toda España y por eso estas elecciones, claro, que van de Sánchez o España. Va de un pueblo, el pueblo español, que tiene mucha más dignidad y no se deja comprar y quiere trabajar y quiere que se atiendan a sus problemas reales o esta agrupación de partidos que desde Bildu hasta el PSOE con todos los trajes y con todas las formas están haciendo lo mismo, intentando desde lo público cambiar nuestro país. Ideológicamente y desde el punto de vista territorial. Por eso, insisto, lo de Bildu no es pasado y es futuro. Irán a por las demás comunidades autónomas y yo desde luego, desde Madrid, no me pienso callar porque un presidente autonómico tiene la inmensa obligación de estar al servicio de España y no es solo de mi comunidad como si fuera un país. Tenemos que atender a todo lo que pasa por todo el país y más esta región, la región capital, que es la casa de todos los que han perdido la prosperidad, la libertad y quieren que les dejen en paz y vienen a Madrid a ser vascos, a ser catalanes, a ser empresarios o a ser lo que les dé la misma gana. Entonces, claro que tenemos una responsabilidad con el futuro y las nuevas generaciones no van a heredar un país como la que mis abuelos me dejaron a mí porque la tensión territorial, la desidia, el desincentivo, el desconocimiento de nuestra propia historia, o sea, la transformación de España a manos de estas minorías rabiosas que además te lo dicen a la cara os odio y me quiero ir de España y odio España, no puede seguir así. Entonces, o trabajamos desde la base y la España real, la auténtica, la fiel, la que no vocifera se levanta en esta selección y se dice por aquí, no, y nos unimos izquierda a derecha a todos aquellos que en la discrepancia y en la pluralidad no queremos que nos quiten España y la cambien o nos unimos en esto o el de Tioro que estamos viendo con Sánchez no va a tener límites porque no conoce límites este proyecto. Así es lo que veo yo. Gracias.